Russian Nana ha muerto a los 31 años después de estar 38 días en coma. Su impactante caso ha conmocionado al mundo. La joven influencer entraba en estado de inconsciencia tras tomar unos analgésicos para combatir el malestar. Fue su pareja, Wang Tao, la que ha informado de la triste noticia de su fallecimiento. Lo ha hecho a través de un sentido mensaje en Douyin, la versión china de TikTok. La pesadilla comenzaba a finales de marzo cuando Nana, después de salir con unos amigos, empezó a sentirse mal y decidió recurrir a unas pastillas. Fue tomarlos y quedarse inconsciente. Los esfuerzos de su novio por despertarla fueron en vano, así que terminaron en emergencias del hospital. Allí ha estado más de un mes inconsciente hasta el fatal desenlace. Por el momento las autoridades investigan la razón que ha podido llevarle a esta situación y, en concreto, la medicina que pudo causarle la muerte. Hay quienes ya mencionan el fentanilo, un opiazo producido de manera ilegal en ciertos laboratorios del país y que está causando situaciones catastróficas. Russian Nana se estableció en China para estudiar tras llegar de su país natal, Rusia. Allí se enamoró de Tao, diseñador de tatuajes y su historia de amor conquistó las redes. Hoy miles de seguidores lloran su muerte.